Cada año, más de 20 millones de trabajadores europeos están expuestos a medicación peligrosa y más de 100.000 personas mueren por algún contacto con sustancias cancerígenas. Sin embargo, en nuestro país solo existen recomendaciones sobre cómo deben manejarse. Por ello, 16 organizaciones, entre ellas el Consejo General de Enfermería, han registrado en el Congreso de los Diputados un manifiesto conjunto con una petición muy clara. Una normativa que regule de forma clara y precisa cuáles son las medidas necesarias para que esos medicamentos sean manejados de forma segura. Tal y como recuerdan en su manifiesto, los enfermeros son los profesionales sanitarios más expuestos a la medicación peligrosa, pues son los encargados de la preparación y administración en los departamentos de farmacia, en las unidades de hospitalización, hospitales de día, centros sociosanitarios, centros de salud e incluso en los propios domicilios de los pacientes. Su petición ha alegrado un amplio respaldo. Ha estado apoyado en la presentación que hacemos hoy aquí en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios. La verdad es que hemos tenido una buena receptividad porque, como ellos han dicho, creen que es algo muy necesario para tanto los trabajadores como los propios pacientes. También han solicitado al Ministerio de Sanidad que elabore un estudio sobre la situación actual en los centros sanitarios en materia de bioseguridad.